¡Hey! Muy buena gente de YouTube, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé qué momento del día está en este vídeo, pero bienvenido nuevamente al canal Y el día de hoy, pues, a ver, para mí, el día de hoy salieron estos dos autos No sé cuándo los estás viendo tú, la verdad, porque este vídeo, pues Puede que lo estés viendo domingo 26 Como puede que lo estés viendo ya una semana después, casi como se está acabando el año Los primeros días del año, la verdad es que no sé cuándo lo voy a subir Pero bueno, vamos a terminar estos dos autos que tengo ganitas de verlos ya a tope Cuidado, y lo subo el mismo sábado 25 ¿Sabes qué? Si es sábado 25, feliz Navidad, gente Felices fiestas, pásenlo con familia y se les quiere muchísimo A ver, vamos al rollo, yo sé que todo el mundo quiere ver el seno Así que yo también quiero ver el seno, tuneado En mi primera, eh, comentarios al verlo he visto que está muy bonito Me gusta mucho, tiene enfrente de un hispano Alguien me comentó que tiene enfrente de un Marusia No creo que mucha gente conozca Marusia Pero tiene un modelo muy parecido de frente En el lateral me recuerda mucho al 720 Alguien me dijo Pagani, pero Pagani no, ese sí sería el Osiris La parte de atrás no me recuerda absolutamente a nada La verdad es que... Bueno, sí, hay un auto que tiene una línea más o menos parecida a la parte de atrás Pero no me acuerdo exactamente qué marca era una marca como independiente y tal Pero lateral me parece mucho un 720, me gusta Así que bueno, vamos a tunearlo a tope para... Para ver qué onda, para ver qué onda Uy, splitter de carbono Está como extraño, no sé Está como extraño Me estresa que no siga la misma línea Ya, aquí típica exageración de GTA Y hace que más de 5 lo tendrán así ¡Qué vergüenza! No, mentira, es su carro Lo pueden hacer lo que quieran con su carro No me voy a acelerarlo y eso me estresa un poco No sé por qué Eh... Oye, ese no me disgusta O sea, esta definitivamente no Pero de carbono no me disgustaba nada Creo que me va a quedar Difusor de foco principal de carbono Este ¿No? Sí Este Motor a tope Escapes Y no lo puedo acelerar si no puedo bien el escape Qué rabia, loco, de verdad Ah, que son triángulos ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Y está serio? A ver, prefiero algo así, la verdad No les voy a mentir Algo más de chill, más discreto Que tenga sentido Me preguntas a mí, esto ya no ¿Estos podrían ser de titanio? Si hay de titanio Uf, estos podrían ser, la verdad Perfectamente También Estoy entre dos Estoy entre este Que le queda muy, muy bien Y estoy entre el triple El triple Este me gusta mucho también, loco Creo que me voy a quedar con este Me voy a quedar con este Cofre No No, hombre Es que tiene que ser liso Si no pierden mucho Esta podría ser Este le queda bonito Y este también le queda bonito Uy, este también le queda muy bonito En verdad Guau, no sé Es que este con Con la rendilla ahí me gusta Un poco racing La verdad me gusta Quiero que el carro se siga viendo Decente O sea, estilo deportivo a tope De plata Pero también que tenga su toquecito racing Me gusta Esta línea está muy sutil en frente Me gusta Y atrás también la tiene Es que no puedo ver Porque la luz de este juego A veces es extraña Esa vaina ¿Te parece que esto está bien? Pero bueno Uy Los días que yo quiera tener carros de carrera De estilo super Hay buenos diseños para contemplar Este me gustó Minimalista Nice Sin retrovisores Hola madre Retrovisores principal De carbono Y son los mismos que los de serie De carbono, ¿no? Ahí vi un Lexus del S500 Uff Belleza de carro Yo lo he visto Tremenda belleza de carro Este me gusta más porque es más opaco Es la única razón Yo creo que si lo quiero blanco A ver cómo se ve rojo No me gusta A ver Uff Pero es que negro también se ve ¿Sabes en qué color le podría quedar muy bien? Amarillo Ay, qué bonito se ve en este aplateado Amigo Se ve súper bien Lo pongo por mientras Quiero verlo en amarillo Tengo rato que no pinto un carro amarillo Uy, le queda muy bien el salmón también Le queda muy bien el salmón A ver Este es un naranja chillón No me disgusta Estoy viendo que el amarillo El amarillo Uff Se le queda bien, ¿eh? Creo que me lo va a quedar amarillo Y nacarado negro Para que la línea De color secundario Quede bien Negro Ahí Ahora sí Ahora sí Con el secundario ¿Qué cambia? Cambia los rines ¡Qué top! Lástima que cambia esto aquí atrás también Y que cambia el frente Loco, deberían dividir esos colores Porque me gustan los rines de serie Que tener algo así Esto está full España, ¿eh? Arriba España Mate Ni modo Color da... Uy, el interior está muy bonito Con las líneas amarillas, ¿eh? Qué bonito Qué bonito ¿Toldo? Que lo puedo poner así No sé Súper feo El cristal lateral así Se ve como que súper absurdo ¿Toldo secundario? No O sea, de fibra Como viene de serie Está bien, la verdad, ¿eh? ¿Qué cambia? ¿Qué atrás cambia algo? No sé qué está cambiando Con cresta Ah, ok La crestita de arriba Vale, vale, vale Este tiene otro tipo de cresta Está horrible esa cresta Está muy bonito, ¿eh? Soy fanático de este carro En serio, ¿eh? Se parece a el QRH GT También Se parece al Tomahawk Un poquitito Es que últimamente También se se han dado cuenta Este es el estilo Por el que están tirando Muchas empresas O sea, una línea así Y ya Por eso se parece a tantos carros También Debe ser que parece un CT20 Parece un Marucia Parece un Hispania También tiene esta parte Atrás de una marca de auto Que no recuerdo exactamente Cuál es ahorita ¡A la verga! ¡Qué feo! Hermano, por favor De verdad El momento en que yo vaya Por la calle Y yo vea que alguien Le puso esas aletas Atrás del carro Lo exploto Para que le dé vergüenza A su dueño De verdad ¡Ah, no! Que tiene triple Hombre, amigo ¡No! ¡Qué porquería! ¿Qué es esto? Pero le pusieron una navaja ¿Y esto? ¿Pero y esto? Hermano, de verdad Una podadora Convirtuando el carro ¡Ah! Que puedes ponerle dos Bueno, de verdad Yo quiero saber Quienes son ¿Quién es el diseñador de GTA Que se encarga de las modificaciones? No es que diseñe los carros Porque el que diseña los carros Lo hace muy bien a veces Pero ¿Quién es que se encarga De las modificaciones? Porque esto es una puta mierda Si ya me esperaba la triple De verdad O sea, que cosa más lamentable Luego le pondré el amarillo En el lateral Pero es que no tengo lateral Al frente ni atrás Aunque podría ponerle ¿Sabes qué? Lo voy a hacer Ahora lo pongo Alerón Algo simple Este está bien Si fuera 100% Así, una línea rectecita Me gustaría todavía más Verga Verga Este no queda mal, ¿eh? Tampoco Está muy Futurista Igual que este También está súper futurista Ah, tiene un charfín Interesante que le hayan puesto Un charfín No me gusta el alerón En lo más mínimo Pero interesante Que le pusiera un charfín Pues me quedaré con este Asumo La suspensión Para abajo Transmisión A tope Turbo A tope Ruedas Hombre Las ruedas de serie No me disgustan Pero ¿Qué tienes que ofrecerme tú? ¿Unas de competición? ¿Dónde están las de competi? Unas ruedas de competición Cuando ves a un loco Que tunea su carro Como si fuera para la pista Pero es de calle Soy yori también Puede que no haya sido La decisión más acertada Puede serlo La verdad Me importa Un bledo Línea amarilla Enfrente Y atrás Aquí el problema Es que atrás Si no se va a ver mucho Quiero la minimalista Y ahora sí Sí, así Así me gusta más Listo, chat Hemos terminado con el seno Vamos con la camioneta A ver A ver, a ver, a ver, a ver Es que las puertas se abran Así es una locura también Mira lo que bonito es A ver ¿No te subas? A ver cómo se ve A ver cómo se ve Nah Así se ve muy cheto Se ve muy cheto Vamos con la camioneta A ver La camioneta debe ser más rápido Blindaje a tope Frenos a tope Defensas A ver, que hay que recalcar Yo tengo esta camioneta Bueno, la versión antigua De la camioneta Ya la tengo Así que no me espero tampoco ¿Por qué? ¿Por qué esas defensas Son tan raras? No sé Lo cogete a veces De serie, gracias Atrás A esto sí se le puede poner Por lo menos Espérate De serie De color principal Es que depende De color principal Se puede ver bien Como se puede ver mal No lo sé De serie Que es de fibra de carbono No está mal Escapes Este sí lo puedo acelerar Súper absurdo A esta no le queda mal La verdad Tengo un poquitito De tuneo Nada Cofre No me disgusta Esta La más simple zona Luces Tal Diseño de pintura Ojo eh Ah, este queda súper bien Y esto también Y esto también queda bien Full Lakers Ok Uh Esto está bonito Negativo 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 Esto es que Sabes que lo es Porque estoy seguro Que alguien lo tiene así En la calle El que lo tiene así Viendo el video Dice Merga Este también También está bien Le queda bien A esta zona Que le pusieron Estampado De navidad Sigue estampado Gracias Vuelva pronto De serie Placa Es que este carro Tiene nivel de tuneo Muy básico En realidad El carro ya viene tuneado O sea Las piezas deberían ser ¿Cómo te lo digo? Las piezas deberían venir De color estándar Y que tú le modifiques La piedra de carbón Las piezas a carbono Pero es que ya viene Todo en fibra de carbono No hace falta hacerle nada La maldita ya viene a tope Loco Literal Creo que me va a quedar negra Porque la que tengo yo No me acuerden Que color tengo La que tenía yo Pero lo puedo poner En un azulito Así como Plateado En un azulito Si algo así Ah si está bonito Si está jefe Si está jefe ¿Color secundario Que cambia? Nada Porque no le puse Nada a color secundario Pensé que cambiaría El caliper Pero es que no cambia Ni el caliper Pues nada No hay que ponerle nada Jaula de seguridad Pero y esto que Si el carro nuevo No lo tiene Le voy a poner esto Y peor que hice Una camioneta Una SUV Como que no Ponla piso Como así Jalo Pongo el halo Aquí enfrente Esto De carbono Si acaso Pero es que el alerón Se sigue viendo así La única manera Es que le voy a quitar el halo Este faldoncito Está bien Por favor De carbono De carbono De carbono Gracias Así simple Gracias Nada de esto La suspens Ojo Pues si toca piso Baja mucho Bro Baja muchísimo No me espera que bajara tanto Se ve top Cuando vieron Cuando vieron una Vogue en el piso La P Diablos Camioneta Aquí hay unos rines Que me gustan mucho De camioneta No me acuerdo Cuáles son Estos No estaban mucho Estos también Le deben quedar bien ¿Qué estoy haciendo? Estoy tocando Porque tengo manos Si Si le queda bien ¿No? ¿Les gusta o qué? ¿Les gusta o qué? O nel Esos rines A ver si hay otros Que le queden bien También Esto también le quedan bien Jefes Uy Pero esto también Queda muy bien Spinner Pero baja que no hay No entiendo por qué No hay en GTA Dios mío de mi vida Pues me quedaré con estos La verdad Yo creo que Freerad Lo único parecido a eso Que no son de ese estilo También son los que tienen Como decir Un dólar Pero va tirando por la línea Y no sé ni dónde están Esas ruedas La verdad Pensé que eran aquí Ah no es aquí Aquí no Son estos Pero Ponle bajos también De manera que se le pudiera Poner bajo Ojo No me gustaría Ah no Nada de esto Ventanillas Súper oscuras Nada Quedó nítida Me gusta Quedó nítida Quedó nítida Vamos a verla afuera Que se quedó la puerta Del otro abierto también A ver los dos autos juntos Nada Tan Gucci Tan Gucci Yo podría tener un garage así Perfectamente Este podría ser un garage mío En el futuro Un auto súper deportivo Súper cheto Súper nice Súper potente Y tendría Una camioneta Modificada La verdad De verdad Los tendría así Pero bueno Nada Youtube me voy Recuerden Felices fiestas Feliz navidad a todos Les quiero un montonazo Gracias Por todo eso Para el video De fin de año Seguramente Pero bueno Nada Like Comentario Suscribirse Y nos vemos En el siguiente video Chau chau